he he! ¡Eh! 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 Empezando la historia de los navales ¡Esto es lo único que tenemos que correr desde aquí! Pero, vamos con otro video más Pues hoy venimos aquí a la estación Candelaria Bueno, de hecho aquí en la parte que es el centro Me habían mandado mensaje He visto publicaciones, videos antiguos De que tienen lo que es cerca del centro Hacen un carnaval tricky Bueno, de la comunidad tricky Y me parece algo interesante para venir a documentar De hecho, como te digo, que cosas así diferentes Es lo que yo ando en busca Nada más que sí de dar cuenta que va dependiendo Cómo lo... Cómo se... Cómo lo... Cómo vaya, porque luego a veces no se sabe Es que luego aquí en el centro está muy complicado Luego grabar, porque luego hay muchas cosas Y vamos a ver cómo se pone Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Arriba, la cultura, te ponajo! ¡Amero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Maldita! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El sur! ¡El frío! ¡Así no pasa con su baila! ¡Encontré el triqui! Con la participación ¡A-A-A-A-A! ¡ Martyroc progreso! ¡Ary engines! ¡Te cerramos Listen! ¡Así no pasa con suین futuro! ¡ hahahamoo! ¡A-A-A-A! ¡ menga-FCWydh! ...d板! ¡Canzo matrices! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, paisanos! ¡Vamos a avanzar con otro tema de la legación Figueroa! El popurrí que tenemos en el repertorio Y se llama y dice... ¡Séntale los amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abra! 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 ¡Hey! 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 ¡Pues vámonos ya para la próxima! ¡Apoyen a Tlacocho Urbano! ¡Ahora sí que comence me lo encontré y... ¡Vamos de otro lado! ¡Bye! ¡Suscríbete y dice a Tlacocho, ¡Gracias! ¡Gracias!